nos fuimos con bandera al revés vamos a ver qué trae este tema aquí dicen que hay una tiradera para anuel la canción se llama la bandera al revés cruz santa vamos a ver oye si anuel se pasó ahí anuel se pasó con la bandera revito lo que lo que lo que estaban produciendo el vídeo la verdad que son unos brutos yo sé anuel mira y no le pago por eso no le pago porque yo sé que fue no fue anuel que lo hizo pues la gente que estaba produciendo el vídeo pero como es anuel doble a ellos ponen anuel doble a para sacar más visita pero acaso tú no es la bandera hasta el revés pero qué es lo que querés haciendo eso que querés pero a por eso tigres son de ambos hacen de ambos pero te me dicen que cheque el vídeo que cheque el instagram de anuel qué pasó con anuel ahora vídeo vídeo hoy a la medianoche esa noche sale el baile del dinero hay mi madre y muchacho sale ese baile del dinero y más en del baile del dinero narco sale esta noche vamos vamos a hacer esa reacción mañana tener más respeto por mi bandera que con bolivia yo me tiro con cualquiera de verdad me el chamaquito le metió heavy ahí de verdad tiene que tener respeto por su país men come on anuel tranquilo sentado en mi acera hasta que miré el vídeo de reggaetonera y me dije pero qué pasó pero qué atrevido hijo de puta la cagó traelos para bolivia al que te grabó no se hagan ojiles que la culpa es de los dos de los dos loco sos atrevido lo que vos hiciste no tiene sentido si vos no sabes cómo viene mi bandera anda a preguntarle a tu ingeniero de sonido no seas atrevido anda a preguntarle a tu ingeniero de sonido porque su ingeniero de sonido es de bolivia bueno yo no sé yo creo porque si él dijo pregúntale a tu ingeniero de sonido sería mejor el productor del vídeo tiene que saber tú esa vaina porque son ellos los que están produciendo el vídeo pero que es lo que quiere pero que es lo que quiere loco que ni dijo si sigue de bolivia ya por eso por eso pero el segundo puede estar se puede ver de él está se puede ver de él está se puede saber lo que pero está lo que no es lo que Mi pueblo se encuentra escutado Oye loco, ten cuidado Mi pueblo se encuentra escutado ¿Dónde te has metido? Esto es otro lado Mi pueblo se encuentra escutado Poli Ganga Poli Ganga ¿Pero acaso tú no ves? ¿Que la bandera está al revés? Está pegajoso el cobro, ¿oíste? ¿Pero acaso tú no ves? ¿Que la bandera está al revés? Ey, me gusta el cobro De verdad que está pegajoso ¿Pero qué es lo que querés? ¿Todo eso que querés? ¿Pero acaso tú no ves? ¿Que la bandera está al revés? ¿Pero qué es lo que querés? ¿Haciendo eso que querés? Samuel AA Ay mi madre, me pregunto ¿Qué culpa tiene Samuel AA? Eso digo yo Leandro, pero yo le tiro al artista Porque te genera view Te genera visita, te trae más Más público, ¿tú me entiendes? Lo que fue inteligente es Esto es Bolivia y Bolivia se respeta Anótalo en tu libreta Pensarte que mi gente se iba a quedar quieta Esto va para tu jeta Ahora toma beef Dije que la cosa no es así Sí, sí Yo solo lo hago por mí ¿Qué diablo es esto? O sea, está cómica Pero la letra está decente Esta va por mi país Estamos activos, no estamos dormidos Y es que nos visites no tiene sentido Tampoco, perdón Volcate a una nación Solo por querer lanzar una canción Volcate a una nación Por solo querer cantar una canción O sea, un video musical Pero, ¿cuánto te piensas mi gente? La verdad que la gente que grabaron el video La cagaron, sí, ahí Con la bandera En mi opinión Digan si tengo o no tengo razón Esto va de la calle Para que la escuches Echao en tu mansión Yeah, echao en tu mansión Respecto a Venezuela Respecto a Argentina Respecto a los latinos Oye a la latina Y traigo el sazón En esta canción Que un dembow Represente un bolígrafo En mi opinión Debió meter un dominicano ahí No, mentira, mentira Porque una tiradera de bolígrafo Pero, para que como que A los dominicanos le meten más sazón Al dembow No sé Le meten más sazón al dembow En mi opinión Eso de nosotros ya Cabrón, pero suena igualito Espérate, espérate, espérate Suena muy parecido Espérate ¿Qué tiene grande las tetas? ¿O qué tengo? ¿Qué tiene grande las tetas? ¿Qué es lo que yo sé? Yo, dime que este es un tipo De las redes sociales Que hace así como comedia Anuel AA Porque debería hacerlo Si no lo hace Igualito suena El tipo hace comedia así O sea, como imitando Anuel AA o algo Mira, Fravi Igualito Mira, te escucho ¿Qué pasó ahí, Fravi? Es que yo soy con la Bolivia O sea, no va a ser un aparecido Pero yo le escucho un poco Yo le escucho un poco Anuel ahí Dios, mi gente ¿Qué ustedes piensan de esta canción? ¿Qué ustedes piensan de esta tiradera? Anuel AA ¿Cuánto le dan? De 1 al 10 A la tiradera Anuel AA Mi gente Vamos a parar este video aquí Ya ustedes saben No olviden de darle like Suscribirte Comentar en el video Compartirlo El chat se está activando Sígueme en Twitch Esta reacción fue en vivo Por Twitch Dale para Twitch Que estamos ahí siempre activos Casi todos los días O resonando O jugando NBA 2K O lo que sea Ya tú sabes Lo quiero